A la cárcel fue enviado Raúl Barrios, alias Guamero, por su presunta responsabilidad en el crimen de la pequeña Salome Jiménez, la niña de tres años que fue asesinada en medio del atraco a los pasajeros de un bus en Barranquilla. Margarita Ariza estuvo en la audiencia y nos tiene toda la información. Hola, muy buenos días. La jueza está penal con funciones de control de garantías, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, envió a la cárcel, a la penitenciaría del Bosque, a Raúl Barrios Altamar. Quien durante la audiencia no se allanó a los cargos por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, igualmente hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Así, a golpes, recibió la mamá de la pequeña Salome, al señalado asesino de su hija, cuando ingresaba a la audiencia donde una juez lo mandó a la cárcel. Procede a imponerle al imputado señor Raúl José Barrios Altamar, medida de aseguramiento consistente de detención preventiva en establecimiento carcelario. Durante la diligencia, la Fiscalía reveló que el imputado, cuando cometió el hecho, estaba violando una medida domiciliaria por hurto en 2018. Tiene una medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria en su residencia por la Comisión de la Conducta Punible de Hurto calificado en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas de fuego. Los padres de la niña de tres años pidieron a las autoridades todo el peso de la ley contra el estudiante de educación física Raúl Barrios Altamar. Lo condenen como tiene que ser, eso es lo que esperamos. Y que nada de rebaja de pena, yo no lo voy a perdonar, jamás lo voy a perdonar. En momentos en que el detenido era sacado de la sala de audiencia, familiares de la víctima intentaron agredirlo, pero fueron controlados por la policía. La decisión de la juez quedó en firme, ya que la defensa no interpuso ningún recurso. Información desde Barranquilla, con Margarita Ariza, Noticias Caracol.